Bien, seguimos aquí, en Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Usted puede decir, ¿qué agrio está Willy con el presidente? No, es que el primero que se tiene que respetar es el presidente Abinader. Yo no tengo nada personal con él, pero nadie puede ser tan mitómano y la constancia tan constante. Nadie, que se repete por lo menos, porque se debe dar cuenta de las cosas que habla y las cosas que hace. Un ejemplo de esto es con relación a los guardias y policías. Vamos a ver, miren esto. Vamos a ver si me deja. Eso fue el 20 de mayo del 2021, ya ha cumplido un año. Yo no le voy a hablar en el 2021. Yo no le voy a hablar de finales del 20, ni mucho menos de lo que dijo de la campaña con los guardias y policías, los 500 dólares, ni nada de eso. Ya esos policías están resignados. Pero oigan, guardias y policías, Abinader anuncia aumento salarial para las Fuerzas Armadas a partir de ahí. Y abarcaba a los miembros de retirados de esa organización. Unos meses después, cinco meses después, seis meses después, el 16 de diciembre del 2021, presidente Abinader anuncia aumentos de pensiones y mejoras en seguros y médicos de generales retirados de las Fuerzas Armadas. Es decir, la misma cosa, ¿verdad? Entonces, en junio del 2022, porque aquí se reciclan las promesas. Esa es una virtud del presidente Abinader, reciclar las promesas. Hace un mes y algo, un mes, miren lo que dice. Eso fue un mes y días. Un mes y 13 días. Gobierno aumenta sueldas, mejores, aumenta sueldos. Debió decir, aumentará de mejoras seguros de salud e integra a los pensionados de las Fuerzas Armadas al programa su pena. Usted dirá, bueno, con esos tres anuncios, los pensionados de la Fuerza Armada o de la Policía van en coche. Pero resulta que eso no es verdad. Eso no es del todo verdad. ¿Y por qué yo digo eso? Ustedes saben, por aquí pasamos la promoción de una marcha que iba a haber de guardias y policías en reclamo de ese tipo de cosas. Y la marcha era para hoy. Miren cómo transcurrió la marcha que llegaba al Palacio Nacional. ¡Suscríbete al Palacio Nacional! ¡Suscríbete al Palacio Nacional! ¡Suscríbete al Palacio Nacional! Eso es un forcejeo que me imagino que para los policías que están recibiendo órdenes es fuerte porque esos son compañeros de ellos en retiro y todos esos pobres diablos que hoy son policías pues van para ahí también y si esta gente no consigue la conquista pues se le va a dificultar a ellos pero cumplen órdenes. ¿Usted cree que ese forcejeo terminó ahí? ¿Osted cree que ese forcejeo me parece que ese forcejeo terminó ahí? Bien, ahí habló una señora, teniente coronel retirada de la policía, la señora de Chance, conocida en la policía como la dama de hierro de la PN, habló a los medios de comunicación y vamos a ver lo que dice. Buenos días, prensa, que habla la teniente coronel Bechala, dama de hierro de la policía nacional, estamos exigiendo el sueldo por año, nos salen en 2024, 22, 23 y 24 y no es justo, nos mandaron para la casa como perros, sin seguros, médicos, nos lo quitaron, después que dimos 37, 20, 30 años en la institución, hoy no nos quieren, hoy no nos quieren como perros, porque eso es lo que somos. Al señor presidente de la república, señor jefe de la policía, pónganle su buen oficio y ayúdenos estos veteranos que estamos hoy, no pidiendo, reclamando a nuestro derecho. Bien, ustedes ven como sucede eso. Gracias a Sánchez V por su apoyo al espacio a través del Superchat. Ella está diciendo, si usted no lo oye bien, que exigen el sueldo por año. Se queja de que la retiraron sin seguro médico. Ella expresa, nos retiraron como los perros, que no nos necesitan ahora. Pero aclara que ella no está pidiendo nada, sino que reclama sus derechos. Otro reclamo lo hace otro oficial, me parece, de las Fuerzas Armadas. Vamos a ver. Señor presidente, la indemnización la necesitamos. Muchas gracias. Bien, ese se comportó muy decente y por las buenas. Pero no es fácil, señor. Usted sabe que usted lo retiren después de trabajar 20, 30 años del Estado, en cualquier institución. Y entonces, que usted no esté amparado con lo más mínimo. Que a usted lo que le estén dando son dos yeles que se van en la medicina. Porque entonces, a esa edad usted tiene, aquí es muy raro usted encontrar a una persona de 50, 60, 70 años, que no sufra de la presión o que no sea diabético, que no tenga problemas de salud, que tenga que comprar medicamentos. Y al precio que están los medicamentos, si usted va a una farmacia normal, pues a lo mejor con lo que le pagan no puede comprar un medicamento. Y digo, si va a una farmacia local, porque la farmacia popular, eso está a la buena de Dios. Ahí no hay nada. Eso es queja y queja que yo recibo cada día de los cibernautas que sigan ese espacio que, gracias a Dios, todos los días son más. Entonces, amigos míos, esta vaina es retrocediendo. Cuando la gente dice, no, esto es un cambio a la reversa, tienen toda la razón. Es decir, es que hay incompetencia, pero hay mala fe al mismo tiempo. Y cuando usted mezcla esas dos vainas, eso no pinta nada bueno. Un senador, y vuelvo y lo digo, ustedes saben que con algunas personas, no con el PLD, yo tengo diferencias. Con el líder de esa organización, yo tengo diferencias. Pues yo no tengo problemas con nadie ahí, creo yo. Pero hay que reconocer la gallardía, el papel que hace para su partido, inclusive en este tema, para el país del senador Lorenzo de Elías Piña. Al César, lo que es del César. Ya quisieran los otros partidos tener un senador con la valentía, la intensidad de este senador. Que vuelvo y repito, el PLD tiene tres senadores, pero es como si tuviera doce. Porque es que Lorenzo vale por ocho, nueve o diez. Los otros por uno, pero es este o por medio. Póngale que Lorenzo vale por ocho o por nueve. Fidel Lorenzo continúa ahora, ustedes se acuerdan que ayer yo le pasé, y entonces agarra a Victoria Jet, después de Victoria Jet, pedirle respeto por Jochi Vicente, y le da duro, porque le dice que lo mejor ahora es Google, porque ahí usted encuentra el historial de cada quien. Y que él, Lorenzo, nunca ha sido objeto de ningún tipo de investigación, ni por lavado, ni por malversación de fondos. Ahí le dio muy duro al senador Victoria Jet, que sí ha sido investigado por lavado y por malversación de fondos. Nosotros tenemos el mundo en la mano, porque usted entra a Google y mete el nombre, por ejemplo, del senador Victoria Jet, y le va a decir quién es él. Si usted mete el nombre de Iván Lorenzo, le va a decir quién es Iván Lorenzo. Y yo tengo que decirle a Victoria Jet, que yo soy el orgullo de mi familia y de mi pueblo. No he sido objeto de ningún tipo de investigación, ni por lavado, ni por malversación de fondos. Nunca le he vendido ni le he comprado al Estado Dominicano, mucho menos siendo servidor público. Y tengo que decirle al senador Victoria Jet, que yo hice también una declaración jurada de patrimonios. Y yo invito a cualquier servidor público, y me pongo a su disposición, que cuando sea necesario, yo debo una explicación, porque soy un servidor público. Bien, pero él no se queda ahí. Entonces, a sus compañeros de la bancada oficial le llama Moralista de Ojalá, que no se desespere. Ahora, yo le digo a los Moralistas de Pacotilla que no desesperéis, que falta mucho tiempo y van a haber muchas cosas. Esos Moralistas de Pacotilla que votaron en contra de que un funcionario venga a aplicar aquí, ¡anímense! Yo tengo la resolución sometida del ministro de Educación. ¿Cuánto van a esperar para que él venga aquí a aplicar? Yo tengo la del DICON y de otros funcionarios que han sonado en escándalo de corrupción. ¿Cuánto van a esperar para sentarlo aquí a que vengan a dar una explicación? Moralistas de Pacotilla. Yo sé que yo lo avergüenzo a cada uno de ustedes, los Moralistas de Pacotilla, cuando hago este tipo de cosas. Yo voy a concluir, presidente, que lo que yo hice fue pedir que viniera aquí, porque yo he hecho una denuncia y soy responsable para que nos explique y me pueda desmentir. Entonces yo quedé ante la opinión pública como un mentiroso. Bien, ese era Fidel Lorenzo, vuelvo y repito, un senador aguerrino. Se sacaron una loto los paledeístas en buen momento porque en el Congreso como que no se siente. Luis Roberto Mota Maldonado nos da las buenas tardes. Luis Mota desde la Universidad Católica de Santo Domingo. Gracias, Luis Mota, por estar con nosotros. Qué bueno. Sintoniza nuestro diario y participa en el chat. Roberto Clemente dice, el gobierno de Luis Abinader es la miseria viva y hoy los dominicanos estamos peor. Repito, las gracias a Sánchez V por su superchat. Bonalisa Taylor dice, ese forcijero, refiriéndose a los policías retirados y a los agentes en servicio, no es democracia. ¿Dónde está la libertad que tiene cada persona de exigir políticamente sus derechos? No la veo. Solo veo represión. Eso es cierto. Abunda ella y dice, son 183 millones y pico perdidos que no están en las arcas, según las autoridades. Pero para publicidad sí hay 1.800 millones, solo para publicidad. ¡Wow! El gobierno del cambio. Lo dice satíricamente. Héctor Domínguez dice, Luis Abinader está acabando con todos los sectores poco a poco. Todo lo bueno lo ha destruido. Dice Luis Mota, en el Ministerio del Medio Ambiente hay problemas. Aquí hay problemas en todos los lados, lo único que lo tienen tapado. Tienen una prensa amilanada, callada, bien callada. Cuentan con periodistas independientes que no tocan esos temas, desvían la atención o pretenden desviar la atención de las situaciones críticas del país. Y ya ellos creen que tienen su problema resuelto. Y creen que tienen su problema resuelto porque no saben de comunicación. La comunicación tiene que ir a la par con la verdad para tener resultado. Sí, usted puede engañar a la gente por un tiempo, pero no todo el tiempo, resumiendo a língua. Entonces, un charlatán de estos independientes le puede desviar la atención, puede justificar a ese gran estadista dominicano, el señor Luis Rodolfo II. Puede hacer lo que le dé la gana. Pero cuando usted va al supermercado, al colmado, al almacén, cuando usted va a la ferretería, cuando usted va a la farmacia, cuando usted por uno que otro medio se entera de la corrupción imperante, cuando usted ve que no puede satisfacer sus necesidades básicas de vida, ni siquiera mantenerse con vida, porque si usted necesita medicamentos de alta prioridad y va a los establecimientos donde normalmente se expende, si va a una farmacia, se puñó, no lo puede comprar. Y si va a las boticas populares y a los sitios de expendio de esos medicamentos estatales, también se puñó. Entonces, ahí la comunicación no tiene ningún tipo de relación lo que hablan las galleretas y papagayos de este gobierno, sus funcionarios y sus bocinas, para explicarlo bien y la realidad que confronta la ciudadanía. Vamos a un pequeño cambio, retornamos en breve. Usted no se mueva. Este es Canal Nacional de Informaciones. Usted no se mueve.